Es posible que toque carrera de coches, os dije que os iba a meter alguna carrera de coches. Y luego acabamos con el autogido. Es un zaraboto. ¿Cuál de los dos coches es mejor? Va a dar igual, todavía no he conseguido conectar. Pues tal como tengo yo la rueda, no sé. Se puede hacer pruebas, ¿no? Veo que ya es Zaragoza, ¿no? Asignado. A ver. Sanjurco es el del sur y Valenzuela es el... 8136, 189, 186. Yo si la melejime es una que era al revés. Yo lo he dado aquí. Que Valenzuela era... ¿Cómo? Ahora. Jeep. No sé, los dos tienen como un bug con las ruedas por ahí. Voy a poner el kubelwagen, porque el jeep es muy típico. Hay que correr hasta la otra. Forma más rara empezar aquí con un kubelwagen. Vale. Definitivamente choca contra los árboles. Creo que es el país. O sea, llevo casco americano. Que parezco... Dios mío, qué cara. Pero estoy en un kubelwagen. Está bien. A ver, ¿dónde hay que ir? ¿Desde dónde hay que despegar? Hacia el sur. Lo que pasa es que... A ver cómo está aquí. ¿Qué hora es? Sí. Ah, siguiendo el humo. Dice. Yo, 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 yo. Pero deja... Todavía no he entrado y ya estáis haciendo el cofre. Yo ya me he estrellado una vez. Te hacía siguiendo el humo, ¿no? Yo ya me he estrellado una vez. Me encanta. El humo es... Es del... De mi primer cadáver. No, bueno. Digo la hilera esa. Ah, que sí, que sí. Vamos. Ah, vale. A mí lo que me lía... Bueno. Vamos a ver. Que el que va borracho soy yo, no vosotros. Vamos a hacer el cabrio. Habrá que hacer ese o algo, ¿no? No está claro que... ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Zaragoza. La fiesta se ha sorprendido en el aeródromo de Valenzuela. Pero la carretera empieza... La carrera empieza allá y el autogero está en Sanjurjo. Cojan sus coches y corran a por su autogiro. Aparquen el coche junto al hangar y despeguen con su autogiro. Despeguen y pongan dirección rival este. ¡Tacata! Dice corran, no pongan... Entonces, Valenzuela está arriba. Y tenéis que llegar hasta Sanjurjo. Corre en el vehículo. Y obvia... Obviamente puntúa. O sea, está acá. Hay que ir a buscar el autogiro que está, ¿dónde? En el otro aeródromo. ¿Y dónde está el aeródromo? ¿Seguir las columnas? Sí. Tú, a ver... Yo yendo de línea recta, me ha volcado solo. Sí, a mí también. Si dais a Refly y veis el mapa, veis dónde estáis vosotros, que es dónde estamos todos y de dónde hay que ir a Sanjurjo. Primera desgracia. Esto ha volcado. Esperaros un segundo, poneros todos en pista primero y esas cosas, que aquí vais por libre todos. O sea, todos sois la leche. Me espero en pista. No se puede correr mucho, aparte... Bueno, es verdad que... No, no se puede correr mucho, no. No, no. No, porque ya me he hecho... Y encima la pirula te la hace cuando menos te los pedís. Bueno, ya tengo estabilizado la velocidad, no. De golpe. Hay un wagon también circulando por ahí y he dicho que nos esperemos. No, he dicho que nos pongamos en la pista. Ah, en la pista. Sí. Eso os he dicho, que os pongáis todos en la pista. Hay alguien que está saltando del jeep. Yo. A ver si puedo hacer... ¿En qué parte de la pista? Porque yo no os veo. Alineados con las columnas de humo. ¿Dónde las columnas de humo? Sí. Si lo bueno es que si seguís las columnas de humo vais a ir hacia el otro aeródromo. Entonces, poneros en pista me da igual. El primero que se coloque os ponéis todos uno al lado de otro y ya está. Ahí voy. O, por ejemplo, os ponéis en la T. Si vais hacia las columnas de humo hay una T. Os ponéis todos en la T y salís de la T todos a la vez. Me da igual. Yo me gusta que al lado del hangar este ya está, ¿no? Bueno, veo que hay alguien detrás. Yo me iba a poner en la T. Estoy casi en cabeza. Ah, pues vamos. Vamos a la T, vamos. Pues venga, tiras para la T. La T que está pegada al humo. No se os puede dejar un coche, ¿eh? Está visto. Y más comandos de avión. Terreno. A 50 por hora se pone a botar como un loco. Yo es que no tengo carnet de conducir. A mí me ponéis un coche y tengo un problema. Cuidado. Vale. Estoy en la T. Esto tiene luces. Intermitente tiene. Hola. Vale. Ya veo a alguien en la T con la luz encendida que imagino que es J. Otro que está llegando. Yo. Y otros dos que están camino a llegar. Y además veo que habéis cogido todos el Kubelwagen. No. No, J. Lleva al Willis. Yo no. No, yo llevo al Kubel. Yo soy muy yankee. Ah, llevas al Kubel. Vale. Entonces, pues el... Sí. Álvaro es el único que lleva al Willis. Yo voto a Trump. Haces trampa, Álvaro. Trampa. Trampa. Ah, sí. Muy apropiado la ocasión. Pues ahora, ya estáis todos en línea. Ha pasado. Que no frena. Sí, bueno, está cinco metros más adelante. Tampoco es que sea tanto. Pues ahora, si seguís la línea... Si seguís la carretera que va en donde están las fogatas. Que veis que hay una carretera. Llegáis al otro aeródromo. Y al otro aeródromo tenéis que escoger el siguiente avión. Así que preparados. Listos. Salid. A ver si no os pegáis el sopapo. Piri, 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 piri. Oye, oye, oye. Uy, que esto estaba un bloco, eh. Esto va muy loco. Uy. Y ir por la carretera ayuda para que los coches se comporten como coches y no como coches. Hay un camino. Bueno, más que carretera es camino. Sí, donde están las hogueras. Pero la segunda vez que he capotado, la primera vez que he capotado he quedado igual. Y he seguido. Pero la segunda vez que he capotado era desde el camino, eh. O sea que tampoco me confío yo en correr mucho. Yo por el camino he hecho un vuelco aquí y me he quedado sin moto. Yo también. Bueno, nada. Si os quedáis sin moto, ya sabéis, cogeis otro vehículo y volvéis a salir. Oye, si hay una colisión por detrás, ¿qué pasa? Pues que es tocar a volver a coger el vehículo y salir desde cero. O sea, no podemos tocarlo. Uy. Ah, vale. Es que hay un bote en el suelo. Hay un bote en el suelo. Entonces, claro, si te pilla a toda velocidad, ya, capotas. Hay un bote de Coca-Cola en el suelo. Bueno, si él corre más que yo y no capota, es que no se capota. Único problema es que capote en el momento que... Si el capotador que desencapote, bueno, que desencapotador será... Tú que acabas de hacer un trompo. Mork sigue yendo primero, que yo sepa. Yo, pero me ha fallado... ¿Por qué va sin luces? Me ha fallado la teoría, ¿eh? Porque, claro, él iba adelante a algo más de velocidad que yo. Yo he hecho un trompo y él no. Porque él va siguiendo dentro de la esta y tú ibas por el centro, por la zona verde. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan fino es esto? Bueno, entiendo que... Más vale que salgas, Mork, que no sé si podremos frenar. Ah, no. ¿Por qué? ¿Que estáis pegados detrás? Es que no... No, no te preocupes, Mork. No, Mork, tú no te preocupes que además vas ganando y el resto les ibas a tomar por saco detrás, o sea... No, no he dicho nada, es que pensaba que había llegado Mork. Era solo que se apartase de ahí. No, que va, Mork, va... Me cago en la puta, hostia. Se está grabando, Álvaro. Se va, pasa nada. Se han acabado las... Sí, tú... Sigue, sigue, sigue y cuando llegues a la curva ya te puedes dar como que estás en el aeródromo. La pista la tienes a la izquierda. Vale, ah, estoy en la curva, ya me salgo del camino. Si alguien me mate... Sí, Mork final. ¿Quién va justo detrás de Mork? Yo. Ah, ya veo, aquel edificio debe ser, ¿no? Sí, ese es el hangar. Vale, ahora es cuando podemos probar qué pasa si nos alcanzamos uno a otro por detrás y esas cosas. Qué vicia tenéis con calzaros uno a otro por detrás. Si es por ver el modelo de daños. Sí, sí, ya, ya. Tanto Flight Simulator sin modelo de daños es mal, hombre. Mira, 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 mira. ¡Oh, tío, que solo le he golpeado! Solo le da un... ¡Hala, hombre! La madre que te parió. Perdona, perdona, no, perdón, perdón. Pensaba que sería un golpecito. No pasa nada. Mork ha quedado primero, Tuki segundo, Jota está llegando por aquí, tercero. Y Álvaro Cuarto. ¿En serio que eso era un arcante? Bueno, era... Lo estaba viendo, estaba viendo la esta y he visto la colisión y realmente no era para la explosión que habéis montado, parece una película americana. ¿No veis películas o qué vosotros? Ah, bueno. El parachoques y boom. Claro, eso también. Sí, sí, no, es que en vez de parecer dos Kubelwagen parecían dos coches americanos en una carrera. Es de coche de bomba, ¿qué te he visto que crees que hemos dejado en pista? Hostia, hemos utilizado la pista. Bueno, con autogiros, ¿no? Total. ¿Tudín? Es que ha salido Jota. ¿Hay Álvaro? No, espera, y ahora carrera Zaragoza. Y ahora cambiamos. Coches. Espera un segundo, a ver, ha quedado. Jota tercero, con lo cual son ocho. Tuki segundo, con lo cual son nueve. Álvaro cuarto, con lo cual son siete. Y Mork primero, que son diez. Es curioso porque tengo configuración distinta de radiador online que offline. Se está poniendo interesante la cosa. Álvaro 200, digo, Tuki 293 puntos, Álvaro 253, Jota 174 y Mork 173. Tío, a un punto están ahí. ¿Me contaste los puentes? Sí, ¿no? No, las grúas, las grúas. Ojo, no vayan tan juntos, sino va a ver si pasará como un tram y viven. Vale. Lo suyo es, cogeis el autogiro, os ponéis en pista y esperéis a que os dé la salida, que ya estoy yendo por ahí motores. Bueno, la pista ha quedado súper bien marcada con el humo, eso sí. Bueno, poneros en la pista todos y cuando estéis en la pista os doy la salida. No me toquéis los cataplines. Vale. No sé, yo veo a gente volando y no estáis en pista. Hay uno que está yendo ya a Zaragoza, un reconocimiento debe ser. Hostia, me ha estrellado. Se ha estrellado, es que estaba volando. Sí, no, no, me ha estrellado dando la vuelta, me acabo de arrancar. Ah, sí, sí, he hecho un caballito. Vale, iros a pista todos. Y poneros más o menos todos en cabecera. En este aparato lo difícil es rolar el espacio. ¿Quién está llegando ya a Zaragoza? Yo creo que se ha caído. ¿No será que se ha salido del Discord? Yo creo que es Álvaro que no está en el Discord. Ah, entonces ya no está escuchando nada. Pues he escuchado un titulo. Yo sí os oigo, ¿eh? Ah, ¿quién no escucha? ¿Jota? Hay alguien que está sin instrucciones. Bueno, me voy al otro lado. Jota. Jota es la que está sin... Bueno, no estaría un silencio. El otro día me pasó en un vuelo online. Estaba un agente y... Y estaba hablando yo hablando sobre Normandía. Y de golpe se desconecta. Y claro, no me di cuenta porque lo había yo solo. Al final cuando digo no contesta nadie. ¿Santos mío? ¿Qué pasa? Y estaba muy despertado. Ahí viene uno. Si hay alguna forma de ver. ¿Cómo se puede ver aquí si... Bueno, es un poco absurdo que esto sea abrir y cerrar alrededor si no tiene ni cooling. Sí, Jota el cachondo ya ha aterrizado en el pilar y todo, pero está pasando de la carrera por completo. Le ha escrito por telegrama a ver si reacciona. Se ha declarado un rebeldío. Claro, que debe... Es que, no sé, se actúa el radiador, pero no tengo claro que debe actúarse aquí. Si normalmente el radiador en un avión con motor estrella refrigerado por aire es el aire de impacto y se... Y si hay un cooling que tapa los cilindros del motor en estrella, pues a veces alguno, como el chato, se regulaba con una especie de admisión delantera, ajustable, pero aquí no tiene nada. Hola, Jota, ¿estás aquí? Sí, ya estoy aquí. No sé qué ha pasado. Pues no sé, que has aterrizado en el pilar pasando de todo el mundo. Da refla y vuelve a la pista, anda. Cuidado, que por menos te declaran rebeldía. Ya, sí, me ha declarado rebeldía. Ya lo he declarado en rebeldía. Nada, Jota, un mínimo, un par de meses sin volar en sabana. Por lo subediente. A ver, ya estáis todos en pista. Ahora, según estéis colocados, despegáis. Según despegáis, ponéis rumbo este hasta que deis con el río. Y según deis con el río, viráis hacia la derecha hasta que deis con Zaragoza. Y el primero que tome en el pilar, pues gana. Y además ahí no os andéis con chufas, porque efectivamente el primero que tome gana. El segundo que tome es el segundo. Y creo que hay un puente que se puede pasar. Así que vosotros mismos. ¡Ah, bien! Preparados, listos, dadle. ¡Ay, qué locura, hay que locura! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy! Y el río está a vuestra izquierda. No sé por qué estáis girando a vuestra derecha. ¡No sé qué instinto tonto! ¡No me ha volado! ¿Puedo ir directo a Zaragoza? Vale, ya tengo. No, tenéis que ir al río. Ah, que hay que ir al río primero, por cojones. Sí, claro. Ya lo tengo. Vale, perro. Ya, pero ir al río es muy relativo, porque tengo alguien abajo que está yendo directo a la ciudad, no directo al río. No, estáis yendo, están yendo directos al río. Pero vamos, yo os digo que tenéis un puente que podéis pasar, el primero que tomen no necesariamente va a ser el que más puntúes y se olvida el puente. ¡Oye! Sí, pero bueno, ya me acuerdo yo que este aparato es más alto que los demás. Sí, el puente también es mucho más alto que los demás. Ah, bien. Pero hay que pasarlo, que sí. Ojo, hay dos, eh. Podéis pasar el primero, el segundo es los de piedra que no se puede pasar. Ah. ¿Y si sería recomendable que lo pasarais? El de piedra que no se puede pasar. No, el de piedra no se puede pasar. Tuki, ¿te sujeto a la cerveza? Ah, eso, por eso te lo decía, adiós, sujetame a la cerveza. Tuki iba a acabar alcohólico después de estas carreras. No, no, rollo que es lo último que dijo antes de morir o algo así. Ay, señor. A ver, ¿quién es el que está llegando al río ahora? Oye, cae cerveza sin alcohol. Vale, J está llegando al río. ¿Quién va persiguiendo a J? ¿Quién va con luces puestas? Ah, yo llevo luces, pero no tengo claro. Yo llevo luces puestas. Hay alguien que lleva navegación y landing. Ah, vale. Creo que yo. Yo soy... Voy el tercero. A ver... Hay uno que está a punto de pasar el puente, creo que es J. J. Jota, Álvaro, Tuki y Mork. Vamos, vamos. J va a pasar el puente. Álvaro pasa el puente. Tuki pasa el puente. Y Mork pasa el puente, sí, señor. Sí, 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 muy bien. Coño, Mork. Si yo pasarlo no os paso, lo que pasa es que no me gusta arriesgar ahí a lo loco. Pues ala, ¿sabéis dónde está la plaza alpilar, no? Sí, J está llegando ya y Álvaro también. Pero, ¿a qué clase de plaza alpilar van a entrar? A una cuadrada que hay. Pero eso... A la que da a la puerta principal. Ya, pero están... J final. Oye, oye, oye. Pero eso no es la plaza alpilar. La plaza alpilar está detrás. Ala, en el suelo. Álvaro final. Ya, ya, ya he tomado, pero la plaza alpilar no es esa. Tuki final. Tuki final. Por si no, si no iba más para allá, aterrizaba encima de no sé quién. Ala. Por eso digo, ¿a qué plaza alpilar va a entrar? Pero lo voy a mirar más para allá, pero me estáis llorando. ¿Quién ha capotado? Yo después. Álvaro, me temo. A ver, que la zona de aterrizaje la tenéis marcada con humo, no era tan difícil. Bueno, pero no habíamos quedado que era la plaza alpilar. Ha dicho delante de la basílica, no ha dicho nada. A ver, yo he entendido la plaza del pilar y vosotros estáis delante del ayuntamiento. La plaza alpilar es donde estoy yo. Mirad el mapa. Están en la puerta de la basílica, que es donde está señalizado con humo. Ah, eso es otra cosa. Vale, entonces la es. Yo paso de dar la vuelta. De un edificio. Bueno, si es necesario para hacer la foto, le doy la vuelta. Bueno. Pues de aquí alpilar. Vale. Pues las dos primeras se han acabado. Son las once, si queréis da tiempo a una más. Venga. Aprovecho a hacer un bulecito por aquí, porque hemos ido tan a piñón que ni ver la ciudad ni nada. Me voy a dar una vuelta por el tubo. Borracho. He dicho dar una vuelta. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué se tiene que beber, tío? Sí, ahí hacen unas bravas buenísimas, hombre. Que hay cerveza sin alcohol. O sea, que despegáis y... No, estaba mirando la ciudad. Ya está. Bueno, claro, es la de entonces, más pequeña. Las siguientes son todas relativamente largas, excepto igualadas. Y que os propongo que ir y hacer directamente la de igualada. Hombre, guay. La de igualada es muy fácil. Despegáis y lleváis suministros al monasterio de Montserrat y evacuáis a los infectados. ¡Hostia! Con lo cual tenéis que hacer igualada Montserrat y vuelta. O sea, con enfermera. No, esta vez os he hecho un favor. Creo. Vale, pues vamos. ¿Estrellarnos sin salir o...? Disponer y luego conectar otra vez, ¿no? No, no hace falta que des a Disponer, con que des a Refly y te pongas el aeródromo de igualada, ¿vale? Vale, pero aquí está la Storch. Ajá, es que es con Storch esta misión. Vale, muy bien. A ver, que estéis todos en... ¿El monasterio? O sea, hay que dar la vuelta por detrás. Vale, bueno. No, tenéis que tomar. ¿Tomar en el monasterio? Vale, por eso hay que dar la vuelta por detrás. El monasterio está en el lado norte. Bueno, entonces, estáis en igualada, tenéis que salir dirección 090, buscad el monasterio y aterrizad en el patio y luego volver a salir. Guay, divertido. ¿Qué pasa aquí? Con lo cual, esta no es de las de... Esta es de las de puntuas o no puntuas. Si el que lo consigue puntúa, el que no lo consigue no puntúa. Avisadme cuando estéis todos en la pista. A ver, ¿dónde está la pista? No tengo ubicado... A ver, si esto es igualada... Pues la pista es una cosa verde que tengo justo enfrente. Sí, vale, vale. Ya tengo... Espérate. O sea, hay que ir al monasterio, aterrizar y volver igual aquí, ¿no? Eso es. Y que esta es binario. El que lo hace puntúa, el que no lo hace no puntúa. ¿Dónde está Mansogat? Vale. Aquí hay que mirar la brújula, ¿eh? Porque tampoco estoy reconociendo yo igualada como igualada. Vale. Entonces entiendo que voy a... No os veo a ninguno. A ver, Juan. Ahora os empiezo a ver. Vale. O sea, me voy a lo que sería la cabecera de la 3-4. No, 3-4 no, puede ser. Poneros todos en la cabecera que está más cerca de los hangares y luego ya despegáis y ya está. Y tenéis que ir rumbo a este. A ver, el que va para el lado contrario va a chocar. Solo hay uno que está en la cabecera de los hangares, el resto va en dirección contraria. O sea, pues eso digo que veo a alguien que me venía directo y digo que no, que no, que es para el lado. Creo que es Tuki. No, Tuki creo que es el que ya está en la pista. Yo estoy en la pista y estoy rodando hacia lo que entiendo que me... Sí, bueno, la cabecera está más próxima a los hangares. Eso es, tú quieres. O sea, la... Bueno, por así decirlo, la cabecera que salimos ya tenemos más cerca delante. Esa es la idea. Que si no hay que hacer una curva y me pongo muy nervioso cuando giramos después de... Álvaro. ¿Por qué son el motor tan bajo? Preguntas insistenciales en respuesta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué el motor sea tan bajo? Pues sí. Ahora. Vale. Encima que os pongo un avión que no tiene la mesa esa del Airbus Q3 al chichera, que tiene los relojes bien en su sitio... Le dices lo de la mesa al Airbus Q3 a un piloto de Airbus, tío. Es lo mejor que tiene. Pero es que el avión tiene... El avión este en concreto tiene una mesa Q3. No. Eso es verdad. Al Airbus para un Q3. Y tiene pinta de pesada. Os he puesto un avión chulo y bonito. Y sin la enfermera que os da miedo. Es verdad. Va follado, pero lo siguiente. Creo que es Álvaro. Yo estoy a mi derecha, vuestra izquierda. Yo empiezo a tenerlas de si el botón de frenar frena. A esta velocidad igual no. Eso está bien. No sé quién es el que es casi frena contra el árbol. Uy, 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 uy. ¿Por dónde habéis pasado, tío? Estaba mirando a otro lado. Si ponéis vistas externas hay uno que casi frena contra un árbol. ¿Visto, visto? Sí. Si quieres lo remato con la ametralladora. Pero es que además es el único árbol que hay en kilómetros a la redonda. Casi va contra él. Si quieres le remato con la ametralladora para acabar con su sufrimiento ya. Eso es competencia desleal. No vale quitarse en medio a los competidores. Pues bien, ¿qué le hizo Álvaro? Pero esta versión de IL-2 admite multi-crew. Así que el día menos pensado podemos hacer un dogfight con las Storch. Teniendo en cuenta que se los lleva ametralladora atrás. Puede ser divertido. ¿Y ese día que fue aquí que hicimos un duelo de B-25? Bueno, estaba volando todavía a Finatar. Ese fue de los días que más gente había. Fue muy divertido. Estábamos como cuatro personas por avión. ¿Ya ves? Sí. Claro, una descoordinación para coordinar la artillería dentro de cada avión. Tío, por arriba, por abajo. Cuidado, dispara. Hostia, que no puedo ocupar el puesto. Los ocupo a tú. Solo faltaba el dame de munición. ¿Por qué no puedes? Se me acaba la munición. Claro, si te acaba la munición y no te puedes cambiar de puesto, te quedas de espectador, tío. A ver, estáis a todos más o menos. Teniendo en cuenta que esto no es carrera, que esto es binario. El que lo consigue puntúa y el que no puntúa. Casi que podemos ir dando la salida, ¿no? Sí, vale. Preparados, listos, al aire. Ese está despegando Stucky. ¿Quién va de segundo? Vas tú o yo, Álvaro. No, no pasa. Vale, primero Stucky, segundo Mork. Creo que es Mork. Tercero J. Mork va directo al cielo con un... Sí. Álvaro, venga, dale. Solo le ha faltado cantar. ¿Qué no ves? No veo la montaña. Ah, pues ahora que lo dices... Pone rumbo 090. Según despeguéis, 090. No os preocupéis por mucho más. Ah, vale. Bueno, muy ficticio, ¿eh? Claro, si por serrán no se reconoce el Face Monitor casi como para reconocerla aquí. Si se pasa, era algo que se hizo. Creo que es esa cosa que tiene nieve en frente vuestra, si seguís la carretera. Nieve difícil, lo que será, roca... Sí, bueno, representa que es algo distinto y ya está. Algo blanco. Vosotros, si abrís el mapa, tenéis una carretera roja y solo tenéis que seguir la carretera roja directos a Montserrat. Ya os digo que es despegar y poner rumbo 090. Bueno, como hemos quedado un rato todavía de vuelo, voy a ver si bebo agua. Se me ha vuelto a caer por las escaloras. A lo mejor lanza el micro antes de irse con furia. Sí, ¿no? Está el teclado. Algo no me cuadra. Si suelto el pedal, se descompensa esto, pero si lo piso, sí, pero entonces... ¿El anemómetro no tiene aguja o soy yo? ¿No tiene qué? ¿El qué no tiene? El anemómetro no tiene aguja, ¿no? Creo que es un bug o pasa si alguna vez. A mí me ha pasado, ahora no mismo no, pero alguna vez me ha pasado, ¿eh? ¿Y dónde hay que aterrizar de Montserrat? En lo que era... Estará con humo, ¿no? En el monasterio, que está al otro lado. En la plaza, en la plaza. Pues no es muy grande que digamos, ¿eh? Está a la plaza. Es que no existe para viejos. Coño, mira dónde está la puta boca. Oh, ¿por qué me suena mal esto? Mezcla. Está soltando humo, Tuki. Mierda, la mezcla. Tienes demasiadas palancas. Me cago en la puta. Yo no tengo una. Se me ha cascado el motor porque tenía... Pues tiene pinta, ¿eh? Sí. ¿Tuki ha muerto ya? No, el motor. Arrancarlo. Hay alguien que va echando humo, pues no costará. Pues es por llevar el raedador cerrado. O ábrelo. Pero porque me lo he olvidado. Pues que ya no recupera, ¿eh? Está cascado este motor. Bueno, pues... Si me vuelvo al aeródromo, cambio de avión, ¿puedo? Si logras llegar al aeródromo, sí. Vale. Si no, ¿no? Uy, me parece que ni eso. Esto la idea es que sea lo más real posible. Vale, vale. Si llegas al aeródromo, podrías coger otra aeronave distinta. Si no llegas al aeródromo, ¿no? Pero te va a tocar pagar la reparación, Tuki. Sí, eso sí. No veo ni humo, ni monasterio, ni nada. ¿Vosotros habéis llegado? ¿Lo veis? ¿O es que no sé dónde estáis? Negativo. Estamos detrás tuyo, Mork. ¿Y Álvaro? Yo estoy llegando a una especie de montaña blanca aquí, Mordal. Sí, esta montaña... Ojalá, pero me falta un avión. Tuki va echando humo por los cuatro costados. Estoy encima de Monserva. Yo estoy llegando. Ídeme por orden, Álvaro. Pon humo. Pongo la tecla T. Hay uno que iba como de África, pintado. Ese soy yo. Y yo, que estoy enterrado. El mío tiene 1865 de número. De numerado. Vale, ahora has puesto... Vale, a J le tengo identificado. Álvaro, ¿no? Álvaro, ¿has puesto uno? Sí. Vale, ya tengo a Álvaro. Es el ZZWH. Y hay alguien que va por delante de él. Vale, acabo de poner humo. Sí, hombre, veo el monasterio. Vale, o sea, el que va delante del todo es... Es Mork, Álvaro ya le tengo identificado y J por detrás, vale. Pues nada, si ya tenéis el monasterio, buscad la forma de aterrizar, que está señalizada con humo, pero vamos, buscad la forma de aterrizar. Ah, que me acaba de adelantar Álvaro por la derecha. Voy a verlo de cerca porque no veo muy claro cómo entrar aquí. Y luego salir. Ah, vale, ya veo. Ahí hay un... Hay unos humos de estos. Sí. La... Vamos a ver, os puse a aterrizar porque la zona del patio está hecha con una pista de aterrizaje. Entonces, aproximado, siguiendo el camino de tierra y cuando lleguéis a la zona del cemento, pues aterrizáis. Y Tuki está llegando a la pista. Sí, sí. O sea, que todavía se puede reincorporar a la competición. Sí, sí. No, vamos, el motor no ha revivido, pero me ha dado la potencia justa para llegar. Primer bote, segundo bote, tercer bote. ¿Cómo que tercer? Si me ha hecho uno. Vamos a intentarlo si me dejáis. Qué malo. Ana, ¿tú eres uno? Mork. Vale. Mork como número uno entrando a Montserrat. Pero claro, luego tengo que dar la vuelta ahí para lo contrario. Va a ser un poco... Efectivamente, esa es la gracia. Pero bueno, lo bueno de este bicho es que toma cortito, vas con full flap, sabes que entras a 60-70 por hora y que para dar la vuelta tienes que clavar los frenos y girar con motor. Vale, haces motor y al aire. Vale, pero más o menos ya has visto cómo se puede entrar. 60-70 y va a 120, hostia, pues... No pierdas altitud, sube o mantente porque si no luego va a costar volver a entrar. Estas copas tienen bastante altitud. A ver, ¿quién está entrando ahora? La cola, vale, porque es que iba a ciento y pico. Un día iba a aterrizar me dice 60-70, digo, hostia, pues a ciento y pico no. Sí, a ver, el avión, en teoría, la velocidad de aproximación son 80. A 60 lo mantienes muy justito a borde de la pérdida. O sea, la velocidad de pérdida es 60. A 60 vas muy, muy jodido sujetándolo con motor. Y a 70 lo suyo es entrar a eso, a 80 y hacer la recogida entre 60 y 70. Es que como lo has dicho, cuando estaba tocando casi y he visto que iba a 110 o así, digo, uff. Es que por eso te lo he dicho, por eso canta velocidad, porque veía que si no os tragabais el monasterio. A ver, una cosa es hacer, una cosa es putearos con las pruebas y otra cosa es ir a mala hostia, no contaros las velocidades. Coño, si hay un muro en la C, ¿no? Jota. Sí, tenéis un pequeño muro. Eso no ha sonado bien. Jota en tierra, Jota en tierra, muy bien, Jota en tierra. Ahora falta que frene, dé la vuelta y despegue, pero en principio Jota puntuado. A ver, vamos a intentar. Álvaro, espera que Jota salga, que si no os pegáis la hostia a los dos. Estoy mirando, estoy mirando. Vale, Álvaro acaba de hacer un motor y al aire, que imagen más bonita, que toma más chula, te has perdido, Tuki. Bueno. Joder. A ver. Jodamos, pero como hermanos, pero sal. Tiene yo. Es que no sé hacia dónde girar realmente. Frena del todo, corta gases, frena del todo, pon velocidad cero y empieza a frenar y da la vuelta con calma. A ver, espera que aquí es un poco más grande. Quitando aquí, no sé si hay alguien más, pero. Está Jota en el suelo, dejad que salga y ahora ya intentáis tomar, pero está todavía Jota. Con el principio FIFO, first team, first out. Sí, imagina, porque si no, no tenéis tiempo, o sea, no tenéis espacio para salir. O sea, el sitio es muy, muy pequeño. Vale, vale. Y tan pequeño que agobio. Perfecto, casi hasta ahora, terminé de dar la vuelta. Vale, voy. ¡Aire! Pista libre. Siguiente que quiera entrar, ya sabes Jota, vuelve a igualada. ¡Aire! Siguiente que quiera entrar, tiene pista libre. Pista libre. Voy a intentar. Vale. ¿Vas con humo, no, Álvaro? Sí. Vale, te tengo. Sí, ZZWH. Bueno, a ver si llego yo también. Y tú, aquí, esta si quieres, probamos, quedamos con la, con la esta, con, con la Sabase tol, y lo intentamos en el, 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 en el Fly Simulator. Ah, esto aquí. Difícil, porque la montaña está medio así, y no sé cómo estará la plaza, pero plana, plana, no va a estar. Bueno, pues lo podemos probar No había pensado Tuki, digo, Álvaro está entrando No es que lo digo porque puede ser curioso Lo de hacer la misma misión Con dos similares totalmente distintos Sí, bueno, nada que ver Álvaro en el suelo Ahora falta ver si da la vuelta Y sale Podríais hacerlo en el Discord y compartir la pantalla Eso sí Nosotros lo veríamos A ver, deduzco que esto está aquí No intentéis tomar todavía Que está Álvaro en tierra Tiene que dar la vuelta y salir Se me están hasta mareando Los pasajeros Los pasajeros Ni que fueras en un 320, macho Que solo llevas a uno Lo hago una metralladora No le acabéis Se está mareando ¿Dónde representa que está el monasterio? ¿Encima de la montaña? ¿No abre? No, en un lateral ¿Pero en qué lado lo han puesto? Mira, tú me ves dando vueltas En el noreste Sí, noreste Tuki, lo vas a ver Tienes justo debajo ahora mismo Ah, vale, vale Sí, sí Pero vamos Eres número 4 Está dando la vuelta Álvaro ahora mismo Visto, visto Vale, vale Que agobio para dar la vuelta, Dios Estaba escondido, sí Ya te digo Avisa cuando salga Yo os voy a ir cantando No te preocupes Yo creo que el real es más jodido que esto Posiblemente A ver, me gusta Porque el monasterio realmente Yo creo que está bastante bien hecho Para ser lo que es Vale, para ser el juego que es Y los años que tiene Pero es que esta plaza Es la tengo que está hecha Con una pista de aterrizaje Álvaro gira Más que te al final Te comes la bala lustrada La quisiera Oye, bregad De hecho estoy dando casi vueltas Por donde tiene mi suegra la casa Que voy los fines de semana Y está justo aquí Clava los frenos Y mete pedal izquierdo a tope Con el freno clavado ¿Qué te crees que estoy haciendo? Que ya te he dicho que no sé Si esta tecla de frenar frena Últimamente Estoy dando la B Como si no hubiese un mañana Lo que está mal era tu tecla Que le ha echado café encima Al final no voy a comer la valla esta Sí, y no te agrajo Va a ser por muchos centímetros Te va a pasar lo mismo que a mí Por frenar mal las otras veces La rueda acaba de atravesar la valla O sea que no es colisionable Pues no lo sé Pero la valla Pues sí, sí es colisionable Bueno, hay veces que Lo que pasa es que hasta que el fuselaje No ha llegado a la valla No ha sido colisionable Ahora está dando saltos Me voy a quitar de aquí Dale, Morco ¿Puedo estar lejos? Siguiente, Morco Voy a hacer una frustrada Pero el que entra es Morco O sea, entro yo Pero hago una frustrada Que pase, Morco Yo estoy girando ya Porque estaba mirando para otro lado Podría entrar Pero te estaría quitando el sitio Solo pruebo de hacer frustrada Pues lo de Álvaro ha sido una putada Porque realmente lo tenía ya Solo faltaba acabar de girar Y ha sido por medio metro Pero es que ese sitio es agobiante Para dar la vuelta Es un poco, ¿eh? Sí Monasterio patrocinado por Comprepedales diferenciales No te creas que Yo la cagué llevando unos pedales Y eran buenos A ver Va este Morc Full flap Humo No tengo la vista Ah, la vista Morc está en final Bueno Jota, final Va este en igualada Está solo ahí Cuidado No te comas la valla Uy, uy, uy Uy, qué bueno Sí, 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 sí Pero que Para ver si deja las ruedas En la valla Ya, ya lo he visto ya Este hombre lo que buscaba Era dar la vuelta en la plaza Sí, yo estaba viendo que efectivamente Apuró un pelín más Y de la vuelta en la zona ancha ¿Desde donde estoy ¿Puedo despegar a lo contrario? Es posible que despegues lo que no sé si superas los obstáculos que tienes detrás Porque no sé si Es que no sé si te da para hacer un viraje a la izquierda Si superas la montaña Tú mismo Ah, o sea Alvaro está en igualada ¿Despegar por la derecha? Sí, podría despegar por derecho Y saldría dejándose caer a la izquierda Pero no sé Pero como tiene la montaña de frente No sé si tiene altura para salir O sea, sin embargo Si das la vuelta sí que tienes pista No hace falta que te pegues al final para dar la vuelta Eso es lo que preguntaba Bueno, ahora ya es que estoy en la parte estrecha Pero voy a dar la vuelta en la parte ancha Tú eres que no te creas que se ensancha mucho más Sí, pero es menos agobiante A ver, después de esa torre se abre un poco Poderse clavar los frenos A ver, para dar la vuelta Lo que hay que hacer es eso Es clavar frenos Meter timón totalmente a izquierda Y ir girando con calma Bien, Norco lo está haciendo Está trompeando en el sitio casi Vale, JP, salida igualada Vale, pues voy a despegar Vale, dale Doy media vuelta Un 360 Puede que me veas haciendo un 360 Z en salida No te preocupes No sois problemáticos A la segunda despegue que se abra a derechas Y vuelva igualada Si se entra la carretera A derechas, a derechas, Mork Ábrete a derechas Pero eso es el otro lado, hombre Debería a izquierda Ya estás Ahora tú ya tira igualada Tuki Tuki final Uy, que poquito faltaba tocar con el plano el suelo Y hasta te lo toques el edificio Que cosa más tonta, de verdad Acabas de cortar las alas así, ¿no? Bueno, oye, un momento, un momento Tengo motor y ruedas Puedo correr Vengo por la carretera Ha tomado por culo Si consigues despegar con eso No, yo no he dicho despegar Yo he dicho correr por la carretera Puedo llegar Has recortado como metro y medio La envergadura por cada lado No, no Que co... Ale, dale gas Dale gas Y a ver si te vas al aire Ah, pues al pendiente No, yo decía de ir corriendo Pero bueno Espera, espera que te haga una foto Espera que te haga una foto No creo que esto despegue Y no lo sé Porque te falta un trozo de timón también Ya, no Ha roto la helice No, pero ha hecho un bote raro Es que te has salido a la carretera Hostia, que cae cagada más tonta Creía que frenaba Pues yo he visto que te ibas directamente Contra el monasterio Con el ala Sí, me iba apartando al final Pero bueno Has ido directo Con el ala contra el monasterio Bueno, bajo el Llobregat Ya no Adiós Que no Sujeta Espera, espera que aún se va a matar Ah no, calla, calla Ha podido Ha parado de botar Bueno A ver si Mork aterriza Jota lo ha conseguido Voy a volver Y Mork está camino al aeródromo Cosa más tonta Nada más no se le puede pedir a este Estoy viendo un río que hace subidas y bajadas Esto es nuevo O sea, bueno, mira También Los dos que íbamos delante Nos hemos caído Y se han juntado los dos grupos ¿No? Bueno Tuquito Has batido récords Has roto dos aviones En una sola carrera Hostia Las prisas son malas Ya tío Pero Mira que había ajustado La entrada Tío Tal como salía Mork Ajustando Y entrar O sea, salía él 30 segundos Entraba Hostia puta Total para esto Pero te has pegado muchísimo A tu derecha Y según has tomado Primero tu plano derecho Está a punto de tocar el suelo Y luego ha sido directo A que el plano derecho Chocara contra el monasterio Lo malo Este avión Este avión mola mucho Porque se va al aire Súper rápido Y es relativamente Es muy manejable Pero tiene una envergadura brutal Pero enorme Entonces tienes que tener Mucho cuidado Con la envergadura del cabrón Porque tiene una envergadura enorme Sí, sí No, lo he visto tarde Se me ha desplomado Antes de aterrizar Que he entrado demasiado justo Y joder ya Es que casi estaba parando Pero claro De esa forma Que igual paras Y te quedas en un ángulo imposible Que no Girando por donde sea Te has pegado Tanto a la derecha Para tener espacio Para abrirte luego A la izquierda Que te has comido El edificio Con el plano Mork Deberías ir cortando gases Para aterrizar Que va a ser estratosférico ¿Dónde está? No lo veo en la pista A tus 12 A tus 12 Corta gases Y es tus 12 Es que no la veía Y digo Voy a seguir yendo Álvaro Te apuntas Al reto de volver ¿Pero qué? Te sigo ¿Vienes? Eres el que va adelante ¿No? Afirma Ah vale coño No te había visto Esto ya es personal No te molestes Siempre en el flaps Todavía macho Si estás a tomar por culo Te queda Con bajas Y hacer vueltas No hombre Si bajas resbalando A saco igual Pero un resbale De esos Epicos A ver La parte buena Es que esta pista Es larguísimo Si Pero igualada Son 700 700 metros Creo Es más corta Que la de Sabadell Pero En este juego Son muchos más En este juego Debe tener un par de kilómetros Lo único que Lo único que La Real La Real Hace un poco pendiente Y eso se nota Tomando por la No no Que no exagero O sea Aquí tal y como se ve Tiene un kilómetro Tranquilamente La pista Bueno Un kilómetro No llegará Pero casi Se va a perder la velocidad Sobrevolando Bueno Porque estarás en el suelo Ya Ha hecho un resbale Así Bueno Podéis coger palamitas Y ver como nos la pegamos Álvaro y yo Y reír De momento estoy viendo Como aterriza Mork Perfecto Pues nada J y Mork Han puntuado En esta prueba Ahora falta ver Si conseguís Aterrizarlo En la segunda No tiene luces de navegación Otra vez Tío Me cago en Dios Si es que Antes ibas echando Un poco de humo negro Ahora vas echando Una humareda Bueno A lo mejor ya vamos a encerrar Tengo de la cámara Y de repente Voy a ver A ver si he veado esto Si solo veo humo Detrás a los freche tricolor Y que los tienes ahí detrás Haciendo maniobras La imagen es chulo Si Tres tipos Como Rojo Verde y negro El negro No es bueno Overhit Hostia Pero ha sido por mirar fuera Y no Claro Que pasa Que a más resolución A 4K Todos los mensajes Overhit Y tal Son mucho más pequeños Y si no Como estaba bajo en una esquina Puñetas Si solo tenía que mirar El instrumento Tío Aparte Es que volveré a coger La costumbre de mirar En el 109 Llegué a acostumbrarme A mirar Miraba el instrumento A la temperatura Y ya está Lo que pasa es que a ver No tiene mucho sentido Que me diga overheat Si estoy a 80 grados Coño El aceite se sobrecalenta 110 15 20 Pero no Más de 120 Si Pero 90 grados Es que es un Es un calentorro Calentorro Es un quemado Jajaja A ver Si con esto Da para enfriar Y conservar un poquito El motor Venga Con la pista contraria Si pero no está aquí Si ove No Espérate ¿A mi izquierda? Está a mi izquierda ¿No? Vale Pero no la veo ¿A mi izquierda? Si está a tu izquierda Si está a tu izquierda Detrás de la montaña esta Que tienes Justo detrás Claro Claro De la montaña Con la que te vas a estrella Casi 200 y dos Desilusionos Que no me estrella Ahí ya lo sé ¿Pero te tira el avión? Si todavía Bueno Como se aguanta A muy poca velocidad Pues Esta contraria Era broma Sujétame No te preocupes Que todavía está Tiempo a estrellarse Coño Lo va a conseguir Que guay Ala Eh Si pero ahora Tendré que hacer Dos vueltas Hacia arriba Para coger carrerilla Porque ya te digo Con el motor así No despego Hombre Tenías una buena Tenías una buena pendiente Hacia abajo Si pero Ya Bueno Nada Si Álvaro aterriza Podemos asumir Que te ha recogido Uy La envergadura Otra vez No 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 tengo potencia Para hacer esto Pues es bajada No 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 Aterrizando Aterrizando Baja Si casi Aterrizando Baja Porque es que no Tengo potencia Como pierda Como pierda un poco más De potencia Ya no puedo Ni moverme En tierra Le cuesta hasta darse la vuelta No 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 Ya no No Ya no Ya cambié De ¿Qué hace Álvaro? Joder ¿Ahora qué? Hostia, en serio, tío No Con lo que me ha costado dar la vuelta y me encuentro un álvaro Viniendo de cara No, tío, al revés Párate, párate Párate Mira, te ha dejado sitio Ya te ha dejado sitio Vale Eso está feo Joder Sí, ha metido el avión dentro de la tienda Espérate, espérate Le estoy viendo sangre dentro de su cabina, no es broma Tenías que estar viéndole saltar la cabina del avión ¿Cómo lo has hecho saltando? No, no tengo casi ni potencia para moverme ¿Estás ahí en toga? Está en toga, sí, sí A lo mejor si te dejas caer por la mano No tengo alternativa Joder, ahora que el avión está entero Me quedo sin potencia para despegar Me cago en la mar Lo voy a volver a probar Si no me sorprendería que tuviera esa potencia No, lo que puede pasar es que si no He cambiado la configuración también de esto Ya te lo diré Que Álvaro volvemos, ¿no? Pues claro Pues claro Y estos aquí partiéndose la caja Otra vez, te van dos Ja, ja, ja No, pues en la tercera ya Llevas dos aviones y vas a ver si me rompes el tercero Bueno, a ver Técnicamente solo he dañado Bueno, claro El rotor motor dos Me he cargado dos motores Y un avión Sí, bueno A lo que hay Pues ha habido un rato que estaba girando bien en el suelo Igual también tiene que ver Ahora, si me iba siguiendo así Te habrá ido justo a ti también, ¿eh? Claro, no, es que tengo mis dudas A ver, alrededor Esto es el 100 Deja el radio abierto, anda Ya, ya Pero ¿qué pasa? Que va a ser tan grande Que se ve tan pequeño Que no tengo claro qué pone Casi Llevo gafas, ¿eh? Pero Si es alrededor del 100 Sí, pero te digo Antes En teoría lo llevaba al 100 Quizás que lo tengo que actuar O mover antes de Porque había dejado la palanca ahí Y no la había tocado En este avión Así como Truquillo Y en otros aviones de este estilo Si no veis bien los instrumentos Dad a encender las luces de cabina Que creo que era control L Y se encienden las luces en verde Y se ve bastante bien Aquí no se me enciende nada Con un control L A mí sí Se ha encendido la luz Ah, ahora sí Vale Ah, vale Ya te Bueno, es el El flores No, si la aguja la veo bien Lo que pasa es que Lo que deduzco es que Que hay que mirar Porque lo que pasa es lo que marca Vamos a ver Ahora está marcando 50-60 Llega alcanzando 70 A ver a cuánto Da el aviso Y sobre todo Espérate A que quema el motor A que quema es el motor 70-70 subiendo Esto Pero es que no me cuadra A ver cuántas rayas hay aquí Cuatro rayas para Entre 50 y 100 Entonces son 12 Si escuchan en Barcelona En el aeroclub Estas conversaciones No vuelves a tocar un avión Del aeroclub nunca O sea Has quemado Has quemado dos motores En una noche Y vas a ver si quemas el trocero A ver si me va a quedar Como lo de Meseguer 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 los construye Y Meseguer los destruye Que se cargó tres en un día Bueno Este tendría que estar a punto Ahora sí De hacer overheat Porque está alcanzando 90 No Está alcanzando 90 Las mismas carreras Con el Flight Simulator 2020 Y con realidad virtual Hostia Es como avanzar 50 años al futuro Si pero dicen que Con realidad virtual Estaban diciendo hoy Que ni la RTX 3090 Que en Hike Que dice que la RTX Pide perdón Y pide un taxi Para volver a casa A Nvidia Porque no alcanza Esta versión de IL-2 Admite las Oculus Y la de virtual Y demás Lo sabéis No lo he probado Ahora que lo dice Sería curioso probar De hecho Si veis que está Tiene algunos gráficos Que están así Muy en perspectiva cónica Muy raros Muy peculiares Es por eso Porque está preparado Para las gafas De realidad virtual Hostia Casi me distraéis Tío Y no estaba mirando Overheat Mira Overheat En 90 Y 90 A 90 Pues ya ves Tío Lo que marca Overheat Tío Que no tengo La aguja de indicación No la tengo Porque hay varias agujas Que no veo Solo veo El reloj Y Del barrio Y poco más Lo que te digo Si das a control L Que se te ponen En verde Como si fuera Fósforo verde Nocturno Las agujas No existen No existen No existen Y he aterrizado A ver si conseguimos Aterrizar todos Intento aterrizar Y voy a la ducha Que mañana hay que madrugar A ver A ver Yo admiro Esta es la típica Siempre antes de hacer Cualquier prueba Lo hago yo Para ver que es posible Y si no me sale a mí A la primera No lo admito Como prueba Ahora que estoy intentando Aterrizar Yo me pegaré La hostia Seguro Eso siempre pasa Pues no sé Yo Lo de aterrizar No lo he visto Tan complicado A mí lo que me parece Es dar la vuelta Yo voy a aterrizar Aterrizar Sin ningún problema Pero lo de aterrizar Yo estoy por encima Pero no veo Ah, estás en la tía Estás Viento en cola He entrado directo Pero bajando Era demasiado bestia Yo estoy mucho más lejos Que vosotros Estáis vosotros Ya ahí Yo estoy Vale ¿Qué es tú? Estoy entrando Mirando Va a ser Me acaba de dar Verjito Está haciendo una aproximación A lo con él Un poquito de gas Vale Ahora Más Y la Ya, ya, ya Hostia Es que esté Sí Y Ahora aquí Se ensancha Vale Bueno Me puedo basar en la sombra Yo también sé La pasada baja Soy yo el que está Contra la dirección Pero pasadas bajas De esas Que en las que ametralláis Al que está aterrizando O Para darle ánimos Para que sepa Que estamos con él Saliendo Yo creo que estaría chulo Si conseguimos Dejar Todas las Las Stork aterrizadas Ah, pues Ir entrando Yo me pido Lo último ahora Que ya me he sufrido Bastante A ver Hay uno con homo Que está ahora En medio base Final Sí Pero es muy rápido Yo tengo De frente A él Creo que estaba De frente A él Álvaro Aterrizaje en formación No hay huevos Pero tenemos que frenar Que los hemos Enromper Todos a tope Al frenar Bueno Más que nada O el de delante No frenar tanto Y el de detrás Sí ¿Hay alguien aterrizando ahora? Para entrar yo detrás ¿Vas con humo? Está libre creo Está libre Gizmo Gizmo final Pues yo también Si en final Yo no te veo Gizmo ¿Quién va con...? Yo estoy debajo De uno que está en final Y no tiene nadie delante Joder Final Final ¿Dónde estás tú Gizmo? Tocando suelo Ah, vale Ah, vale Tiene tiempo de realizar detrás A la vista El problema luego es despegar Estamos tres en final No Mi idea es dejar el avión Al final del todo O sea que Que toméis detrás Rápido, amor Y a ver si A ver si nos conseguimos Si nos explotamos Y conseguimos dejar el avión Todos aquí aparcaditos Junticos He hecho un motor al aire Porque he entrado con flaps de take off Porque Claro Hasta que no llegue al final de la pista No puedes aterrizar Si no te comes el de Ah, bueno ya Ahora está entrando Álvaro Creo Sí Vale Pues yo ya estoy viviendo en cola Mirando base A ver si me da Esto que es en plan portaaviones Tenemos que tirar hasta el final, ¿no? Sí Va a dejar cubierta No No entro con Álvaro ahí Álvaro sale ahí Voy, voy Ah Tontería Me cago en todo Otro que se ha cargado Ahí está al final Y otro Eh, tú que iban Tras aviones Ya, ya, ya Lo típico Motivos distintos Para accidentes distintos Dime Bueno Está practicable Sí, me he salido Eh, yo he dejado el avión En fin Ah, eh Todavía No sé quién está en el suelo Todavía se puede acercar un poco más Está Álvaro en el suelo Soy yo Pues yo Álvaro, abrete un poco a tu derecha Que te comes Pero a tu izquierda Que te comes el muro Giro un poco más a tu izquierda Cuidado con el muro, Mork Uy Me ha quedado claro cuál era la entrada El límite de la entrada Te puedes acercar más a mí, Álvaro Sigue girando a tu izquierda Y puedes echarte un poco más para adelante No has tocado el murete De puñetero milagro, Mork De milagro Te debe faltar un metro con el tren ¿Dónde me pongo yo? Más o menos por ahí Más, acércate más a ellos Yo te digo Ahí, vale, yo creo, ¿no? No, se puede cerrar bastante más O sea, pones Si eso, pones vista externa Y te mueves ya con vista externa Yo me quedo en igualada Y no voy a salir ¿Se ha roto? Yo estoy volviendo, ¿eh? Entre que habláis y acabáis de aterrizar Y os colocáis Ya estoy allí otra vez Álvaro, dale un poco Álvaro, dale un pelín más para adelante Dale un toquecito de motor muy suavecito Aquí hay que ser muy finos No, da igual, así estamos ya más o menos, ¿no? Sí, sí, la cosa por si entraba algo en estos dos gandules Dejar bien de hueco No, yo no voy a salir Yo sí, estoy a medio camino Me lo estoy pasando, pipa Viendo A menos de medio ¿Cómo que? Esto de tú, ven para acá Aquí nos mojamos todos No, no Yo estoy en igualada tranquilamente Estás en la terraza del bar, ¿no? Sí Allí, tomándome la cerveza ¿De qué bar? ¿Por qué no estás desgraciado? Que no hay bar Ahora ya no, creo Que necesitaría de raro Ah, sí Una de putada Mira que Una de vamos sin bar Aviones no importa Pero bar Ya Hombre, qué chulo Qué chulo el vídeo Necesito mi café Pues Dory no tiene bar tampoco No tiene bar tampoco Te llevas el café en un termo Sí Pero a ver La gracia no está que el sitio El que tú despegas tenga bar Sino que al que vas lo tenga Entonces nosotros nos acercamos Nos acercamos a Robledillos Nos tomamos el café Y nos volvemos Ah Y es el vuelo del café Que hagan bocadillos buenos De hecho Una de las últimas veces Que volé con Jota Fue muy bueno Porque Ninguno de los dos avisó al otro Que iba a ir a volar Yo estaba calentando la vez Y de repente vi que aparecía Por el camino con el coche Y dije Coño Fue lo de ¿Qué tú haces aquí? Y dije Pues ir a volar tú Pues ya está el avión caliente Y tal ¿Qué intenciones tienes? Digo Subir a Buitrago Dar la vuelta Tal Y dice Pues yo tengo intención De ir a Torredones Ni para ti Ni para mi café En Robledillo Venga va Robledillo Café y vuelta Sí Ah pues ir los dos Vuelo del café Sí claro Fuimos los dos Bueno está bien Bueno chavales Yo voy a ir desconectando Estoy llegando Estoy llegando ya Si dejas el avión ahí En dos minutos Bueno Que se vaya a dormir Y deje el ordeno encendido Venga va Porque acabo de ver Que es cierto Que está llegando Ya veo como es esto Como rompe el cuarto avión Y me voy Qué gracia Espérate Que ahora viene aquí Y hace strike Es el quinto ya Es el quinto No es el cuarto No es el cuarto Es el cuarto Es el cuarto No 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 Es el cuarto Pero si lo hace por vosotros Pero si Ha cargado el motor Y dos aviones El de lanzada Y el tren En la foto Que hay arriba A la izquierda Que lo pone claramente El resumen del día Tuki has crashed Espérate que no ponga Tuki has crashed Again Lo que pasa es Lo malo es que pondrá En vez de Tuki has crashed Pondrá el nombre De al que se ha cargado Al chocarse contra él O al explotar Y barsele puesto A la explosión Espera que no se nos lleva A los tres por delante Ahora Bueno eso por eso lo digo Eso os digo Que ahora viene Hace strike Verás tú Sí Todavía está a tiempo Todavía está a tiempo De hacer pleno Sería como una Partida de bolos Pues por eso dice Álvaro El strike Sí Hombre Si aterriza En esta dirección Lo bueno es que Explotará lejos De nosotros Ya Pero tú vas a hacer Viento en cola Ahora Así que Vale Yo iba a decir No Sí porque si aterriza En esta dirección Tarda media hora En dar la vuelta Viento en cola izquierda ¿No? O final No Yo tengo los dedos Ya en el controle Por si acaso A mí dentro del avión No me pilla ¿Me entiendes? Te has el circuito corto Que estás haciendo ¿No? Eso casi casi Es de radio control Es de ese circuito Mida el control De ese circuito Ese circuito Es casi casi De Lorin Digo del vellón Mira que bien frena Con esos pedales De hidráulicos Un controle Todos a la vez Cuando llegue Yo cuando me digáis Doy controle No tengo problema Yo digo yo cuando me digáis Mor Tengo que hacer la cuenta Tengo que hacer la cuenta Atrás ¿Dais la vuelta? Pero dais la vuelta ¿Vais a saltar? Vaya hombre Con la gracia de pegar Pues espera Que recojo flaps Yo Dalí donde he dejado el avión No puedo ya dar la vuelta Si lo dejo ahí encajonado O sea Pues voy a dejar más encajonado Aquí das un golpecito de gas Y se aceleró el cabrón Que no veas Sí, efectivamente Aquí das un golpecito Y explotamos todos Me voy a poner puesto a metrallador Apagale el motor Álvaro Apagale el motor A tiros Cuidado Espera un segundo Voy a sacar una foto Que estamos muy alineaditos todos Espera que me acabo de alinear Quieto O sea Nos hemos quedado todos Ahora sí Oye Descubre el motor Que hace muy bien Nos ha gustado Mi chiquito ¿Eh? ¿Qué cuenta atrás Para saltar o qué? Bueno Vale Una foto Saltamos Foto hecha Venga Sí Dicho que es Dar la cuenta atrás 5 4 3 2 1 Fuera Se ha tirado por el barranco Tío No se suicides Tío ¿Qué hace? Sí pues Hay otro que ha pasado Por encima De la Al lado De una Hélice Hay gente Se ha tirado por el barranco Tío Que va a atravesar la pared Y me queda en el barranco Mi piloto se ha tirado por el barranco Y el copi no Madre mía Esto es un barranco En realidad Tío Bueno chavales Desconecto Próximo Vérgoles más Muy bien Ponerle un Un cirio a la Verja Musarrat A la moneta No No, no, no.